¡Sigue! ¡Ay, Dios! ¡Dios, me cogió por sorpresa! ¡Ah! ¡No, parcero! ¡Ay, apenas le gané a sí! ¡Oh, miren! ¡Tremenda bestia! ¡Tremendo animal! ¡Batiza! ¡El loco con el que nos vamos a enfrentar el día de hoy! ¡Parse! ¡Cosa de locos! En la pelea anterior le dimos la pela a Don Alberto del Río Y esta cabrona de Vicky nos cogió y no, es que nos amenazó como les dio la grandísima, putísima gana La muy cabrona esa, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa el día de hoy, chiquillos Adelantamos esta entrada Claro que lo veo complicado, debemos ganar tres combates más incluyendo este, chiquillo Y eso... yo creo que va a estar durísimo Aparte de eso, no conozco las consecuencias Animalote, parcer ¡Batista! Bueno, no conozco las consecuencias de si llegamos a perder o si llegamos a ganar No sé la verdad Pero ahí lo tenemos El animal Vamos a ver qué pasa Algo que he dejado de decir Del cuello para abajo se parece muchísimo Del cuello para arriba, o sea, la cara A mi modo de ver No se parece mucho, parce O sea, Batista se supone que es calvo Se supone que... Se... pues... Se deja barba, pero barba por ahí de tres días No barba de... Eso que... eso es una barba de uno o dos meses, huevón Así que... no sé Igual, o no sé si yo estoy mal Ustedes qué dicen Pero Batista... La mayoría de combates que yo he visto Batista siempre ha estado calvo Y... Relativamente... Afeitadito Ilícito, chiquillo Vamos a ver qué pasa el día de hoy La verdad Tengo algo de sustongo Porque no sé qué puede pasar Este loco nos puede meter la pela En cualquier momento Es un animal Es una bestia Y la verdad No le voy a dar Eh... nada de... O sea, voy a tratar De ir siempre Por... por ganarle No de ponerme a bobear Porque... Es que me puede joder En un momentico, chiquillo A ver... O sea, miren eso Me iba a meter el primer cabezazo Y miren lo que pasó A ver qué pasa, chiquillo A mí no me empiezo con nada bobadita, chiquillo Que yo me le subo acá Y... 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 Y le caigo encima Y... y bailas A ver, cómo fue Yo vengo es con todas a darle Míralo ¡Ay! Excelente, Batista Venga, venga, venga ¡Oh! Si viste la ardilla Esa La que pella con la rodilla La que pella Claro Yo vi con todas, parce Tengo mucho, mucho respeto A estos cabrones Y... y... Pues sería demasiado duro perder acá ¡Ay, no! Relájalo Batista ¡Renax! ¡Ah! Venga, venga Que este animal Se nos puede desatar En cualquier momento Y qué miedo Y qué miedo El animal regresa Y yo no quiero Vámonos Vámonos Vámonos, Descartes ¡Toma! ¡Uy! Yo caí hasta mal también ¡Ja! Estabas demasiado mal, chiquillo Te pueden echar de la W a Luis Por no recibirme bien A ver, cómo fue ¡Toma! Descartes está aprendiendo buenas cosas, ¿no? Buenas mañas Venga, por detrás, por detrás Las pelotas Venga, chiquillo Yo le pellizco de naranja ¡Toma! Vamos a ver si volamos desde acá ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Casi lo quebramos, parce ¡Qué pesado! Batista Debo decir ¡Oh! Y alcanzamos Estoy creciendo Debo decir que Eh, eh Que me dio un poquito De pesar ahí de Batista Porque le dimos demasiado, bro Yo ¿Cómo les digo? Yo estoy jugando con toda Porque estos cabrones Al principio del combate Siempre son como Como si fueran Nada Como si no lucharan Vea, si ven Si ven esa vuelta Vea ¡Oh! Buenas, Jessica Ahí estuvo buena Esa me parece Una de las formas más duras De De ¿Cómo es que? De esquivar un 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 ataque del rival Esa que te manda con Te manda con la mano Y te devuelve de una Tenemos muy poquito tiempo Venga Te voy a hacer el movimiento El movimiento El movimiento personal ¡Oh! ¡Vena! No, no me dio No me dio No me dio Pero no pasa nada Ey, en el suelo no En el suelo no Venga Venga Tómalo Bueno Movimiento personal De una ¿Cómo fue? ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Vamos a ver No, obviamente no Uno Uno Dos Todavía falta bastante ¡No, mira! ¡Lo cagué! ¡Ah! Esos que no aprovechan nada ¡Ah! No, 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 no Y menos en sumisión Oiga, estás loco Se hacen las drogas, Batista Cabrón ¿Cómo vas a hacer eso? Me quieres humillar, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! Me toca cuando se para A mitad de camino ¿Qué? ¡No, no, no! A veces es demasiado duro Ahí El apretar el R2 Porque Le mete como suspenso El jugador El luchador Y es más duro De lo normal Ok, yo desaprovecho Para decirles que Feliz comienzo de semana Espero la estén pasando Muy bien ¡Ah! Toma El cabezazo El cabezazo de la muerte Como que la acabo de cagar Espero estén pasando Un excelente comienzo de semana No sé si yo dije al principio Comienzo de semana O fin de semana Es comienzo de semana ¡Feliz lunes! Vamos a darle con toda Pero ¡Ay! Este árbitro No ¡Ah! Bueno, bueno, bueno No pasa nada ¡Toma! Sí, hice la rodilla de nuevo Pues ahí va Toma ¡Ah! ¡Qué miedo! Lo que me iba a hacer Arbitro Arbitro Déjame ver pues Huevon, eh Trasero está como Muy cuadrado Muy bien Batistica ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vámonos chiquillos! ¡Bum! Esa me gusta Porque si el man se para No sufrimos ningún daño Es buena por ese lado Toma Venga Batista ¿Qué era lo que tenías para mí? No, bueno, bueno No dije nada No dije nada No dije nada No dije nada Muy bien Muy bien Ese movimiento ahí estuvo Rápido ¿Cómo fue Batista? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Sí ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! Me cumbió por sorpresa ¡Ah! No, parcero ¡Ay! ¡Apenas le gané a 6! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No lo puedo creer De la forma en la que Le gané ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Batista es un animal O sea, en serio No lo puedo creer Como le gané así ¡Ja, ja, ja! ¡Mírale la cara! ¡Ah! ¡Qué pesar! Que te gané Batista Chiquillos No me lo he esperado Para nada Es un luchador Es un luchador Demasiado brutal Y no puedo Venir a bobear Debo tratar de ganar Lo más rápido posible Porque me cuen Y me fumigan En un solo movimiento Hacen su movimiento especial Y Hasta acá Llegó ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Más y más Cuídense mucho Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos en el próximo video ¡Suerte! Y a prepararnos para este Don Animal Se viene la venganza, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete!